¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review y ahora traemos para ustedes pues algo de lo nuevo de marvel de panini cómics spider ham un gran poder sin responsabilidad mi nombre es francisco bram miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas pues bien aquí tenemos ya este tomito que salió la semana pasada y que pues ahora aquí en nuestro canal lo tenemos para reseñar para ver qué tal con esta edición es un tamaño pequeño no es el tamaño cómic normal como verán pues viene de esta manera que es el formato para chicos o sea el team marvel viene de este tamaño aunque si viene grueso con también con su lomito como si fuera un tomo en pequeño bien pues ahora sacaron de esta manera viene con un terminado mate con barniz a registro en lo que es el dibujo en lo que son las letras como podrán apreciar se ve bonito se siente muy bien el gramaje de las hojas de las páginas y también de la portada y la contraportada están excelentes la verdad esta si parece como una especie de libro de librito este pues normal de estos pasta suave muy bien se ve y bien pues aquí tenemos lo que es este esta imagen del spider ham comiéndose un hot dog tenemos aquí las palomitas tenemos el logotipo de panini cómics tenemos un edificio se nota que es para niños para chicos para pequeñines pero pues yo también igual lo disfruté a mí más de 40 años pues cumplió su objetivo no que es divertir y entonces me sentí bien y me reí un rato algunas escenas padres por ahí muchas referencias tenemos el lomo de esta manera panini cómics fox amin los autores un gran poder sin responsabilidad el logotipo de spider-man tenemos también la imagen de la carita del spider ham y tenemos el logotipo de marvel cómics en la parte de arriba en la contraportada pues bien esta imagen que son sacadas de interiores esto es de interiores simplemente lo pegaron aquí no viene ni algo diferente no simplemente es parte de lo que vamos a encontrar adentro y aquí luego luego apreciamos el estilo de dibujo que vamos a encontrar trae su código de barras pero pues no trae el precio este salió a público en 219 pesos trae el logotipo de marvel panini cómics en la parte de abajo para mayores de 13 años el precio que me pareció si se me pareció un poquito elevadón para lo que contiene para lo que es pero pues como ahorita está de moda lo del spider verse todo eso le tiran a ofrecer estos títulos pues a todos los incautos no incautos sino que pues hay mucha gente que ve la película hay muchísimos que ven las películas y al momento de que sale o sea suponiendo aquí en tampico está cinépolis y al lado está un sunboards también en lo que es altama que es un centro de centros comerciales está cinépolis y sale si está liverpool está sunboards y tienen los cómics o sea sale si enseguida el chamaco el niño adolescente quiere comprar algo de lo que tiene que ver con la película o lo que acaba de ver si le gustó mucho a mira el cerdo araña el que salió ahí y vamos o sea si sale algo de spider verse quiero tenerlo no entonces no importa el precio muchas veces simplemente está de moda y lo quieren adquirir a veces este tomo o los tomos se van a quedar nada más en eso en un tomito que quedó en la casa y que ya nunca volvió a leer el chamaco incluso hay muchos niños que los terminan de leer o sea nada más lo por tenerlo por por decir ya lo tengo yo lo tengo y decir en la escuela yo lo tengo yo ya tengo el spider jam y me costó tanto y en samba lo compré presumiendo no y luego en el chamaco ni lo terminó de leer bien pues en fin pero nosotros los comiqueros los que vemos esto pues que que es es para niños y el dibujo es muy infantil ahorita vamos a checar los artistas pero pues en realidad es algo que cumple el objetivo divertirlo bien pues aquí tenemos lo que es la primera de forros la página de presentación spider ham un gran poder sin responsabilidad y tenemos los créditos autorales que viene siendo steve fox en el guión y tenemos el arte de shadia amin o sea una mujer en lo que es este dibujo de este tomo tenemos lo que es la hoja de presentación de lo que son los créditos incluso editoriales aquí tenemos los créditos de panini y tenemos también lo que es la hoja de presentación ya con lo que es el dibujo un gran poder sin responsabilidad columpiándose aquí por arriba de de la ciudad comiéndose su hot dog que es algo divertido saber que no saben ellos que están comiendo aunque son animales bueno pues imagínense que esto ya sabemos que viene de una ciudad de antropomórfica no que son todos son animales capítulo 1 siento haber metido la pezuña aquí cabe destacar que está dividido en capítulos es un cómic dividido en dos y después viene otro cómic dividido en dos o sea vienen siendo cuatro cómics en lo que es este recopilatorio aquí atrás no menciona no menciona qué es lo que contiene no trae el contenido solamente que lo veas aquí en lo que es el en la presentación porque también ni esto trae índice o sea simplemente viene así manejado dividido en lo que son los capítulos no trae índice incluso si tú checas todo esto pues solamente trae en las páginas en lo que es la parte de abajo cuando vienen las viñetas hay algunas que no y eso me llama la atención miren suponiendo esta no trae página entonces te va checando en otra solamente unas traen página no no todas no sé por qué se deba eso miren esta si la trae o sea que ni el índice pues tendría por dónde porque pues no te diría qué página exactamente estás bien pues la historia es diversión pura es algo que está en otro universo universo de animalitos es un spider-man que que pues muchos lo rechazan no lo quieren y los mismos avengers bueno aquí le modifican el nombre a todo y es algo que es divertido la manera que en que presentan todo esto es diversión para pasar un buen rato trae una buena cantidad de páginas la verdad suponiendo aquí un ejemplo le van a entregar la llave de la ciudad esto nada más va a ser como un paréntesis y ya se emociona porque le van a dar la llave no así empieza dice no se arrepentirá de esto alcalde machivo le dice y él dice es macabra y ya me arrepentí así chestecitos como estos donde al pobre spider-man no lo quieren bueno así hay bastantes el primer capítulo se trata de que pierde la llave y no se la debería de haber llevado la verdad debería de haberse quedado con esa llave el alcalde pero pues él se la lleva prácticamente se la roba y la pierde y no recuerda dónde quedó es algo así como esa película de qué pasó el día anterior o cómo se llama no sé lo que pasó el día anterior o qué es lo que ocurrió el día pasado no sé porque no recuerda dónde pasó tantas aventuras donde haya perdido tirado la llave va a encontrar varios personajes como aquí tenemos a esta que es la combinación de la gata negra pero como si fuera una bagre no sé en qué se basaron la verdad para decir que un personaje pues se parece un animal no sé la verdad algunos y se me parecieron divertidos como aquí está mary jane buffalo son es una búfalo y es su novia entonces no sé la verdad cómo está esto bueno pero en fin un búfalo con un con un marrano es algo difícil de creer bien son divertidos hay este varias varios cameos de algunos personajes te habla sobre que entran a la prisión los los malos luego luego pero salen enseguida al siguiente día suponiendo aquí este entrar enero y dice otto te veré mañana en el robo al banco y él va este saliendo no y ya va entrando octopus y dice pues claro o sea como que se van a ver el día siguiente después de que él entró y los van llevando ahí a la cárcel entonces hay muchos chistes así muy divertidos la verdad algunas cosas que si llaman poderosamente la atención en cuestión de lo que son las referencias a cómics infantiles si hay bastantitas la verdad este es el primer capítulo aquí está pues el final de esta historia con lo que es el segundo capítulo el gran final aquí termina enseguida o sea se acaba la primera historia tiene todo esto de páginas después tenemos lo que es el inicio de la siguiente viene también muestras de dinámicas de juego encontrar las diferencias que le agregaron está bien viene la presentación del siguiente capítulo hollywood my ham spider ham rock recochineo en hollywood también el primer capítulo se llama un atraco catastrófico gatas trófico también tiene que ver con enemigos de spider-man este aquí me encantó el efecto de este que viene siendo como el señor negativo mister negativo pero aquí cómo se llama y te los van presentando eso me llama mucho la atención que presenta cada uno de los personajes dice señor negatigre y dice hace que la gente ponga mala cara también que deje de sonreír corrompe todo lo que toca básicamente es algo simple y sencillo pero que al momento de mencionar estas referencias pues las enlazas con el personaje del universo que conocemos todos del universo principal de spider-man y miren también respetan el diseño que se utiliza cuando sale el señor negativo en los cómics de spider-man o sea todo eso puede llamar atención no el dibujo es de esta persona de esta chica o señora que pues todo lo hace de este estilo está bien para lo que es aquí sale world rider pero aquí se llama el ganso fantasma hay muchos cameos la verdad eso está interesante está divertido me gustó me gustó aquí también hay otros villanos que van apareciendo no les voy a espolear pero va continuando en esta aventura que va a tener allá en hollywood y tenemos tras las puercos bambalinas que es el capítulo 3 a perdón si es cierto este este cómic el que es el último que publican está dividido en más capítulos y más cortitos miren ya llegamos casi al final aquí está capítulo 4 el segundo cómic está dividido en cuatro capítulos el primer cómic que vimos al principio en dos solamente y bien ya nos vamos a ver qué tiene de plus si es que trae ya aquí termina la historia tiene el fin de esta segunda historia tenemos también lo que son las diferencias con la misma portada me pareció bien para los niños está muy bien o sea yo hasta las busqué y todo recordando aquellos tiempos cuando era niño y buscaba las diferencias en en las que compraba cuando estaba pequeñín miren aquí está la explicación de cada uno la biografía de steve fox donde ha trabajado etcétera y también la de sharia amin que es lo que ha hecho también en su labor como dibujante y por último tenemos nada más esta página en tonos celestes azules y lo que es la segunda de forro simplemente con este tono morado bien esto es lo que contiene este tomito puede ser un buen regalo para un chamaco algún niño alguna niña que se quiera introducir a veces esto sirve para que se introduzcan en el mundo comiqueril gracias a las películas también de estos últimos años se ha manejado un poco más lo que es la venta de cómics han ahondado un poco más en lo que es este medio y pues esto puede ser un parteaguas para un niño para una niña que quiera aunque no quiera empezar que no sepa qué es eso pero regálenselo va a haber algún momento de su vida en que a lo mejor ellos se van a acordar y van a decir fíjense yo así empecé a coleccionar cómics yo así empecé en este mundo de la comiquería de ser un comiquero comprando el spider ham o me lo regaló un tío me lo regaló mi papá me lo regaló un primo etcétera y pues por ahí anda o si no van a decir ya no ya no existe este cómic quién sabe qué le pasó pero fue el inicio de mi aventura como comiquero bien pues está bien así que pues ya saben lo que contiene para los que estaban preguntando de qué trata pues también y para los que lo quieren dejar pasar pues también déjenlo pasar no pasa nada bien gracias por estar aquí recuerden que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos abeos y ni 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 y ni i